Hola, mi nombre es Raquel y hoy les traigo la reseña de un libro que leí en este mes y que me encantó absolutamente, creo que es uno de mis libros favoritos de lo que va del año y es Tiger Lily de Jody Lynn Anderson, este libro lamentablemente no está traducido al español como ustedes saben, o quizás no saben, pero Peter Pan es mi libro favorito y Tiger Lily es una adaptación de Peter Pan, pero lo que me gustó y de hecho lo que me llamó la atención desde un principio de este libro es que no se trata de Peter Pan está enfocado y la historia es acerca de Tigrilla como nosotros lo conocemos aquí en español pero realmente en la historia de Peter Pan no sabemos mucho de Tigrilla, es un personaje que en realidad no es un personaje, es más como el elemento que permite que se transcurra una de las aventuras en la historia de Peter Pan, que es esto que secuestran a Tigrilla y entonces Peter va y la rescata, es un personaje que yo creo que tiene mucho potencial incluso desde el libro de Peter Pan y efectivamente en este libro lo explora ese potencial y otra cosa que me gustó mucho de este libro y que me pareció muy interesante ahorita voy a leer un poco más de qué se trata realmente este libro es el hecho de que Campanita es la narradora de este libro La Isla de Nunca Jamás no es una isla a la que llegues volando es una isla que está en alguna parte del mar y por razones, condiciones específicas de esa isla la evolución se ha dado diferente y eso hace que hayan criaturas como sirenas o hadas por ejemplo y por lo tanto también tiene unas condiciones diferentes que hace que la gente tenga un proceso de crecimiento distinto en el que llega un punto en su crecimiento en el que dejan de crecer dejan de envejecer y por lo tanto no mueren, no, pero puede ser que dejes de crecer a los 50 años y entonces seas como una persona grande mucho tiempo, que dejes de crecer a los 70 entonces vivas eternamente como un anciano o que tengas suerte y dejes de crecer, no sé, a los 16 o que dejes de crecer a los 12, entonces varía para cada persona y esta Tigridia es miembro de una comunidad entre muchas de indios en esta isla que se llaman los Sky Eaters o como Edores del Cielo o no sé cómo lo traducirían y no es la hija del jefe, sin embargo sí es la hija de un personaje influyente en esta tribu de indios que es el chamán y él encuentra a Tigridia en una planta de Tiger Lily, vaya, y por eso le pone el nombre y le permiten quedarse con ella, pero Tiger Lily es una chica diferente a todos los demás porque por empezar no se lleva muy bien con todos, es muy rebelde y es más bien como masculina es muy callada, le gusta mucho casar y es, pues es diferente entonces por lo tanto como que los niños en la tribu la rechazan menos uno que se hace su amigo pero bueno, esta Tigridia es esta chica que es diferente a todos un día llega a la isla una nave de ingleses, pero naufraga y los Sky Eaters están muy asustados porque los ingleses están en enfermedad de envejecimiento pero Tigridia va y descubre que hay un sobreviviente y decide ayudarlo y curarlo pero eso genera en su comunidad un rechazo bastante grande porque puede ser que ya se haya contagiado, entonces la mantienen alejada y esto hace que Tigridia se vaya alejando de la comunidad y vaya explorando partes de la isla que no había explorado antes y entre esas exploraciones se encuentre con Peter Pan ahora, Peter Pan según todas las leyendas que cuentan los indios es esta criatura malvada que junto con los niños perdidos tienen en su territorio pues cazan y son crueles y salvajes y de hecho son como cuentos para los niños pero son así como el coco, son cuentos de terror para los niños entonces es alguien al quien todo el mundo teme y eso para empezar a mí me pareció muy interesante y no voy a decir más sobre qué pasa pero es toda una historia de como del crecimiento de Tigridia de cómo va cambiando, de cómo va conociendo el amor de cómo va decidiendo qué es lo que ella quiere luchando por lo que ella quiere y también de cómo se va conociendo a Peter Pan y a los chicos perdidos también están los piratas que también les da un enfoque bastante interesante a la autora porque siguen siendo los piratas que conocemos Garfio, Smith y todos ellos pero también tienen un papel muy importante en la historia y también es diferente todo lo que sucede me gustó mucho porque es una adaptación muy buena es mi adaptación favorita de Peter Pan de las que he leído, tampoco he leído muchísimas pero sin duda es absolutamente fabulosa me encantó todos los enfoques que dio la escritora como todas las cosas que cambiaba de los elementos que nosotros conocemos pero que seguía teniendo magia o sea la verdad era como muy real porque pues sí seguían llegando los barcos y todo pero es muy interesante todo esto y me pareció muy bien hecha y otra cosa que me gustó mucho es precisamente el hecho de cómo este día va empezando a aprender cómo expresar sus sentimientos y cómo no ser tan cerrada en sí misma y cómo las acciones que tiene tienen consecuencias y todas esas cosas es como una historia muy buena y realmente me gustó muchísimo me encantó y también ha sido como mi representación favorita de Peter Pan y esto es tal vez así como bueno en general me gustó muchísimo este libro espero que lo traigan en español y si no y si pueden leerlo en inglés háganlo porque es de verdad yo creo que uno de mis libros favoritos de ese año me gustó mucho cómo está escrito está muy bien hecho espero que les haya gustado espero que les haya llamado la atención leer este libro porque no me voy a cansar de decir que es fabuloso que lo leí en un día no lo leí en una sentada pero lo leí en un día me quedé leyendo hasta en la noche y me gustó mucho no sólo como todo el proceso de la historia todos los personajes cómo fue la adaptación de la historia que yo adoro que es Peter Pan cómo la adaptó también hecha esta Jodie Lynn y no sé me gustó de manera muy diferente a la que pensé bueno eso es todo espero que estén muy bien espero que lean con sus padres y los veré en el siguiente video bye y ya sé que ya los tengo hartos con esto pero de verdad de verdad espero que me ayuden y si no han visto mi video del clan de los Ocabrenario déanlo, denle like please ya les traigo la reseña de que unos dientes están bien sucios